Cúcala, cúcala, cúcala ¿Qué se hace? Esa moderna Es un tormento La ve de todo No pierdas tiempo Cúcala, 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 cúcala Que ya sale Cúcala, 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 cúcala Que se hace cúcala Que cúcala, que cúcala, que cúcala Que ya sale Cúcala, cúcala, cúcala ¿Qué se hace? Esa moderna Es un negrito que ya es un tormento Que sabe, que sabe, sabe de todo Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Ella sabe bailar Cúcala, cúcala, cúcala Ella sabe bailar Cúcala, cúcala, cúcala Sabe deprota y sabe gozar Cúcala, cúcala, cúcala Que cúcala, que cúcala, que cúcala Para bailar Cúcala, cúcala, cúcala Juntita la mecanografa Cúcala, cúcala, cúcala Sabe de todo Es un monumento Cúcala, cúcala, cúcala Ella sabe gozar Cúcala, 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 cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Ella sabe de todo Es un monumento Cúcala, cúcala, cúcala Este es un homenaje Cúcala, cúcala, cúcala 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 Cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Gócala, Gócala, Gócala Ay, que rico ¡Gócala, Gócala, Gócala! Gócala, Gócala, Gócala jugadla a y jugadla a y jugadla para gozar Cócala, cócala, cócala ¡Eso! Cócala, cócala, cócala Tuquita la mecanografa Cócala, cócala, cócala Sabe de todo es un monumento ¡Azúcar!